Las mujeres somos líderes dinámicas promotoras del cambio, que impulsan a las mujeres y a los hombres a participar, reivindicar sus derechos y fortalecer las comunidades y proteger el planeta. Su participación es fundamental para la gobernanza democrática. Sin embargo, las mujeres todavía tenemos mucho camino por recorrer, para conseguir la igualdad de representación en puestos de poder y liderazgo, tanto en las empresas como en los gabinetes presidenciales. Las leyes y prácticas discriminatorias, al igual que las restricciones en materia de educación, los ingresos y el tiempo que pasan alejadas de sus obligaciones familiares, frenan el avance de las mujeres. El porcentaje de mujeres parlamentarias apenas supera el 21%, frente a alrededor del 11% cuando tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el año de 1995 en Beijing. Si bien las mujeres hemos logrado avances en muchas áreas, al ritmo actual de cambio, y estamos viendo la paridad de género en los gobiernos, los parlamentos o las tablas de paz, Las cuotas políticas o las medidas positivas representan ejemplos de ello. Al reservar escaños o candidaturas para las mujeres, se ha logrado un aumento significativo en el número de mujeres dirigentes en algunos países. Algo muy importante que debemos tener en cuenta las mujeres es la capacitación, principalmente en materia de liderazgo, oratoria y realización de campañas políticas. Por ejemplo, es una decisión como mujeres prepararnos para competir y ganar y ser buenas líderes que puedan inspirar a otras personas. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad de participación. Una vez que nos encontramos desempeñando nuestras funciones de liderazgo, tenemos un impacto positivo en beneficio del conjunto de nuestra sociedad. La Unión Interparlamentaria ha llegado a la conclusión de que las mujeres que ejercen cargos políticos se preocupan más por el bienestar social y la protección jurídica, y aumentan la confianza en el gobierno. Retomando los compromisos de Beijing y defendiendo el liderazgo de las mujeres, se podría acelerar el progreso hacia la igualdad de participación ahora mismo. No podemos esperar, es tiempo de las mujeres. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gluck MX.